120 muertos y 150 heridos fue el saldo de un ataque suicida allá en una mezquita chi en la provincia de Kunduz, en Afganistán. El grupo yadista Estado Islámico, provincia de Jorazán, se atribuyó el ataque. Y 16 de 23 personas que iban a bordo de un avión de paracaidismo murieron al estrellarse cerca de la ciudad de Menzelinks, en Rusia. El motor izquierdo de la nave falló e intentaron hacer un aterrizaje de emergencia, pero un ala golpeó un automóvil que volcó.